Hola mi raza, ¿cómo andamos? Aquí ando todo al 100, hoy cumplo 21 y pues no hay nada más que hacer, nomás andar en la casa pero ordené una ala para la troca porque les quería sacar un video también porque le quiero meter partes a la troca está perra, no es la ala del tailgate es de arriba, es para el air dynamics pero va a estar perra, se va a ver perra en la troca porque la troca como es negra y gris y pues la ala va a ser negra, se va a ver perra pues dicen que ya vienen como el UPS ya me mandaron un mensaje que va a venir como en unos 5 minutos pues ahí ando esperando a ver si viene para abrir la caja y enseñarles también vamos a bajar la troca de mi tío dos pulgadas, nomás dos chacos y pues así nomás leve ahí me la voy a pasar bien con la familia nomás todo al 100, calmado porque ahorita no hay razón para andar arriba y abajo a rato se supera vamos a andar todo al 100, de fiesta, de todo pero ahorita que andar calmado es saber que ahorita la situación no está fácil pues ahí les veo, ahorita les enseño cuando llegue a este pinche paquete porque no sé, no mames, están durando para siempre ya me cambié porque no me quería suciar la ropa porque es como, you know pero esa es mi ropa muy caro así que solo me parqué con este outfit así que ahí está la mamalona que le vamos a poner un wing acá déjame enseñarles y aquí tenemos la troca de mi tío we're about to work on it we're about to go right here y'all inch up so ahorita les enseño el trabajo con la troca nomás se los vamos a es difícil tenemos el gato luego tenemos un jack para levantar la cama sin quitarla ahí se va a poner el gato para subir la cama porque si subes la cama se puede salir un boat que es como 3 inches y ya pues para afuera te hace cheat porque andábamos viendo en el youtube y tú sabes que el youtube tiene un chingo de videos como se las cosas más fáciles i went to get a towel or like these papers so i can clean the truck the top of it because it said that you gotta keep everything like no particles nothing on it or any third so that's what i'm going to do and i want to show you the truck that i used to have i saw to my little sister look at the mustang jeez ok so it came in that was just the UPS guy i got alcohol and everything hopefully it came with the with the fucking equipment you know like the shit on the side that you gotta put it with hopefully it's just not this shit hey i'm happy yay maybe like the guy at work he's like yay what a great day i'll be like bro it's fucking 8 o'clock no it'd be like 6 o'clock in the morning like really you gotta be screaming that shit he's like yay what a great day what a great day come on come over here come on hop up with it you guys are going to be clean and Chuck it's going to look dope how about the sides i had to get this shit i saw Chuck didn't have this shit it's going to be dope and later on i'll get some more shit like this pues esta es la factory tiene 16 años ya era son buenas las pinches trocas y era 4 day fucking around SVT y esta es la nueva más larga se baja más la troca para que no se confunden cuando van a comprar una digan porque esta está bien larga este le compramos en el Avance Auto caben perfecto that looks way better bro hey wey ya vi por qué está el glue para que lo detenga hasta y pues y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!